... Buenos días aventurófilos, segunda vez que la Isla Infinita sale de España, primera vez que sale de Europa... ...y me he venido a Jordania con mi amigo Alejandro, con el que he visitado un montón de países... ...hemos estado juntos en Malta, en Rumanía, en Letonia, en Vietnam y en total en más de 10 países... ...y hemos vivido un sinfín de aventuras, el caso es que hemos venido a Jordania... ...el país en el que vamos a pasar la próxima semana y en el que haremos una serie de vídeos... ...que si quieren verlos estén atentos, suscríbanse al canal y denle a la campanita. Tanto si has estado en Jordania o estás pensando en venir a este bonito país... ...creo que te vamos a dar algún dato curioso, alguna información bastante interesante... ...así que quédate con nosotros a comprobarlo. El triángulo... Perfecto. Jordania se encuentra en Oriente Medio y tiene frontera al norte con Siria, al este con Irak, al sur con Arabia Saudí y al oeste con Israel y Cisjordania. A diferencia de otros países de esta región, Jordania no tiene petróleo, por lo cual una de las principales fuentes de ingresos es el turismo. Representa el 12% del Producto Interior Bruto. Su capital es Amán, aunque ahora mismo nos encontramos a unos 30 kilómetros al sur con la intención de visitar la iglesia de San Jorge. Estamos en Madaba. Estamos por fuera de la iglesia de San Jorge en Madaba y ya nos encontramos con el primer contratiempo y es que hoy es festivo para los cristianos ortodoxos. Esta iglesia es famosa por albergar en su interior un mosaico bizantino que representa la Tierra Santa. Además es una de las iglesias más antiguas de Jordania. El mosaico cuenta con más de dos millones de piezas y fue descubierto por casualidad durante las obras de construcción de la iglesia en el año 1896, que curiosamente coincide con la celebración de la primera olimpiada de la era moderna, curiosa efeméride. Como la iglesia está cerrada, vamos a ir de camino hasta nuestro próximo destino. El mosaico data del siglo VI y muestra la región que va desde el Líbano hasta Egipto, incluyendo Jerusalén y otros lugares sagrados, e incluye más de 100 ciudades de esta región. El nombre oficial del país es Reino Achemita de Jordania. La procedencia de este nombre se debe a que su monarquía proviene de un linaje árabe descendiente de los Banu Asin, o hijos de Asin, que a su vez es uno de los clanes de la tribu de Quariz, a la que perteneció Mahoma. Estamos a medio camino entre Amán y el Mar Muerto y es que vamos a visitar dos lugares llenos de simbolismo para el cristianismo. Cuenta la tradición bíblica que Moisés guió al pueblo de Israel en una travesía por el desierto que duró 40 años. Y al llegar a este lugar en el que nos encontramos, el monte Nebo, Dios le mostró la tierra prometida. Pero al mismo tiempo también le dijo que nunca llegaría a entrar en ella, por lo que en algún lugar aquí cercano murió Moisés, que nunca, por cierto, se ha encontrado su tumba. Otro de los motivos por los que me gusta este lugar es porque aúna dos tradiciones, dos culturas, dos religiones que tradicionalmente apreciamos como antagónicas, pero que en el fondo no lo son. Y es que para los musulmanes, Moisés también es una persona importante, puesto que es un profeta cuya historia se nombra en varias partes del Corán. Esto es algo parecido a lo que debieron ver Moisés y el pueblo de Israel cuando llegaron. Aquí está el Mar Muerto y un poquito más allá está Israel. Lo que pasa es que hay bastante calima, bastante polvo en suspensión y las vistas no son las mejores. No, 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 no. Nos hemos venido a 36 kilómetros al oeste del Monte Nebo, un lugar conocido con el nombre de Betania, a orillas del río Jordán. Este lugar es muy importante porque fue donde Juan el Bautista bautizó a Jesucristo y además es un lugar sagrado dentro del mundo del cristianismo y por lo tanto de peregrinación. Estamos en el shuttle que nos lleva al lugar donde hacemos el tour, que es un tour de aproximadamente una hora. Después de unos cinco minutos caminando aproximadamente hemos llegado al sitio donde se bautizó Jesús. Estamos justo en la frontera con Israel y Palestina, en algunos tramos del río Jordán, con lo cual la seguridad aumenta en este lugar. Está lleno de militares por todos lados. Además la distancia de la frontera suele ser 20 metros y en algunos sitios incluso 5 metros, con lo cual sería muy fácil atravesar la nado. Este es el lugar en el que se bautizó Jesús. Aquí había un arco de piedra y por aquí bajaba el río que se colaba por esta parte aquí donde queda todavía un poco de agua. Aquí hay una representación del lugar originalmente con el arco. Esta construcción que todavía sí que está por ahí y el río que ahora mismo no tiene agua por esta parte y simplemente tiene un poquito en este lado de aquí. Ya estamos aquí a orillas del río Jordán y ahora mismo estamos en Jordania pero en la otra orilla es Israel y nos separan escasos 15 metros, 15 o 20 metros. Ha sido un día muy largo, hemos dormido muy poco, muy pocas horas. Empezó el día un poco de aquella manera porque teníamos la iglesia cerrada pero poco a poco ha ido mejorando. Pero estamos ya muy cansados, vamos a comer y hacer una incursión por el mar muerto. Que será nuestro próximo capítulo, no te lo pierdas. Pues nada, visto lo visto, yo dimito, así que de aquí Ale al cargo de todos. Hasta la próxima, el trófilo.